Bienvenidos a Caminantes Camino Nos reencontramos con la obra de George Ivanovich Bourdieu Encuentros con hombres notables Abrimos página en la última fase del capítulo dedicado al príncipe Yuri Yubovetsky La muerte de Soloviev Poco después de nuestra estancia en el monasterio principal de la cofradía Sarmung Soloviev entró en el grupo de los buscadores de la verdad Como lo exigía la regla había salido fiador de él Una vez admitido como miembro de ese grupo Puso la misma conciencia y la misma perseverancia En trabajar para su propio perfeccionamiento Como participar en todas las actividades generales del grupo Tomó parte activa en varias de nuestras expediciones Y precisamente durante una de ellas En el año 1898 Murió de la mordedura de un camello salvaje En el desierto de Gobi Relataré este acontecimiento en todos sus detalles No solo porque la muerte de Soloviev fue muy extraña Sino también porque nuestra manera de desplazarnos En el desierto de Gobi No tenía precedentes Y su descripción será muy instructiva para el lector Empezaré mi relato por el momento en que Después de dejar Tashkent De remontar con grandes dificultades El curso del río Karakachan Y franquear varios desfiladeros de montañas Llegamos a Efe Pequeña localidad situada en el límite de las arenas Del desierto de Gobi Decidimos Antes de emprender la travesía del desierto Tomar algunas semanas de descanso Aprovechando nuestras vacaciones Nos pusimos a frecuentar Ya en grupo Ya aisladamente A los habitantes de la localidad Les hicimos muchas preguntas Y nos revelaron toda clase de creencias Relativas al desierto de Gobi La mayoría de sus relatos Afirmaban que aldeas Y hasta ciudades enteras Estaban sepultadas Bajo las arenas del desierto actual Con innumerables tesoros Y riquezas Que pertenecían a los pueblos Que habían vivido en esa región Antaño próspera El lugar donde se hallaban esas riquezas Según decían Era conocido por algunos hombres De las aldeas vecinas Era un secreto Que se transmitía por herencia Bajo juramento Y cualquiera que violara Ese juramento Debía sufrir Como ya muchos Lo habían experimentado Un castigo especial Proporcional a la gravedad De su traición En el transcurso De estas conversaciones Se aludió más de una vez A una región del desierto de Gobi Donde según muchas personas Estaba sepultada Una gran ciudad Una cantidad De indicios singulares Que podían lógicamente Concordar Interesaron mucho A varios de los nuestros Y sobre todo Al profesor de arqueología Skridlov Después de discutirlo Largamente Decidimos atravesar El desierto de Gobi Pasando por la región Donde Según todas Esas indicaciones Debía de encontrarse La ciudad sepultada En la arena De hecho Teníamos la intención De emprender Excavaciones Al azar Bajo la dirección Del anciano Profesor Skridlov Gran especialista En la materia Establecimos Nuestro itinerario Según ese plan A pesar de que La región indicada No estaba cerca De ninguna de las pistas Más o menos conocidas Que atraviesan El desierto de Gobi Resolvimos Atenernos A uno de nuestros Viejos principios No seguir nunca Caminos trillados Y sin reflexionar Más en las dificultades Que pudieran presentarse Cada cual Dio libre curso A un sentimiento Muy parecido A la alegría Cuando ese sentimiento Se hubo calmado Un poco Empezamos a elaborar En detalle Nuestro plan Y descubrimos Entonces Las desmedidas Dificultades De nuestro proyecto Hasta el punto De preguntarnos Si era realizable De hecho Nuestro nuevo itinerario Era más largo Y parecía impracticable Con los medios Habituales La dificultad mayor Consistía en asegurarse Para toda la duración Del viaje Reservas suficientes De agua Y alimentos Porque calculándolas Hasta lo mínimo Si hubiera necesitado Tal cantidad Que no hubiéramos Podido llevar Nosotros mismos Semejante carga No se podía pensar En utilizar bestias De carga Porque no podíamos Contar Ni con una sola Brizna de hierba Ni con una sola Gota de agua Y no encontraríamos Ningún oasis En nuestro camino A pesar de todo No abandonamos Nuestro plan Pero después De mucha reflexión Decidimos De común acuerdo No emprender nada En ese momento A fin De permitir A cada uno Consagrar Durante un mes Todos Los recursos De su inteligencia A encontrar Una salida A esa situación Sin esperanza Además Se otorgaba Cada cual La posibilidad De ir A donde quisiera Y de hacer Lo que quisiera La dirección Del asunto Fue confiada Al profesor Skridlov A quien habíamos Elegido jefe Por ser El de más edad Y el más respetable De nosotros Y también Porque tenía Su cargo Nuestra caja común Al día siguiente Todos recibimos Cierta suma De dinero Algunos se fueron De la aldea Otros Se quedaron Y se organizaron Cada uno Según su propio plan El próximo lugar De reunión Sería una Aldehuela Situada A la orilla De las arenas Que nos proponíamos Atravesar Un mes después Nos encontrábamos Allí E instalábamos Nuestro campamento Bajo la dirección Del profesor Skridlov Cada uno Tuvo entonces Que presentar Un informe Sobre la solución Que contemplaba El orden De los informes Se tiró A la suerte Los tres primeros Fueron por orden El del geólogo Carpenco Luego El del doctor Sari Oglet Y finalmente El del filólogo Lelov Estos informes Eran de un interés Tan palpitante Por su novedad La originalidad De su concepción Y hasta Y hasta su forma De expresión Que se han grabado En mi memoria Y aún hoy Puedo reconstruirlos Casi palabra Casi palabra Por palabra Carpenco Empezó así Su discurso A pesar De que A ninguno De ustedes Lo sé Le gusta La manera De los sabios Europeos Que En vez de ir Derechos A las metas Les relatan Un cuento Que se remonta Casi hasta Adán Esta vez El asunto Es tan serio Que creo necesario Antes De someterles Mis conclusiones Hacerle conocer Las reflexiones Y deducciones Que me han inducido A lo que les propondré Dentro de poco Hizo una pausa Y prosiguió El de Gobi Es un desierto Cuyas arenas Como lo afirma La ciencia Son de formación Tardía Existen dos Hipótesis Al respecto O bien Estas arenas Son una antigua Cuenca marina O bien Han sido traídas Por los vientos De las cimas De las cadenas Rocosas De Tianchan Del Hindukush Del Himalaya Y de las montañas Que bordeaban Otrora El desierto Al norte Pero que han Desaparecido Erosionadas Por el viento Y el transcurso De los siglos Teniendo en cuenta Que debemos Preocuparnos En primer lugar De tener alimentos Suficientes Para toda la duración De nuestro viaje A través del desierto Tanto para nosotros Como para los animales Que juzguemos útil llevar Tomé en consideración Esas dos hipótesis A la vez Y me pregunté Si no podríamos utilizar A tal fin Las mismas arenas He aquí Mi razonamiento Si estas arenas Son realmente Una antigua cuenca marina Deben necesariamente De presentar Una capa O zona De diversas Conchas Ahora bien Como las conchas Están constituidas Por organismos Deben de contener Sustancias orgánicas Se trata pues Solamente Para nosotros De hallar la manera De hacer asimilables Esas sustancias Y susceptibles De transmitir así La energía necesaria A la vida Si las arenas De este desierto Son producto De la erosión Es decir Si son de origen rocoso Ha sido probado De manera incontable Que el terreno De la mayoría De los bienhechores Oasis Del Turkestán Así como el terreno De las regiones vecinas De ese desierto Tienen un origen Puramente vegetal Y que están Constituidos Por sustancias Orgánicas Provenientes De regiones Más elevadas Si es así Tales sustancias Han debido De infiltrarse También En el curso De los siglos En la masa General De las arenas De nuestro desierto Y mezclarse Con ellas Luego Pensé Según La ley De la gravedad Todas Las sustancias O elementos De sustancias Se agrupan Siempre Según Su peso Y que En el presente Caso Las sustancias Orgánicas Infiltradas Más ligeras Que las arenas De origen Rocoso Han debido De agruparse También Poco a poco Para constituir Capas O zonas Cuando llegué A estas conclusiones Teóricas Organicé Con el propósito De una verificación Práctica Una pequeña Expedición Al interior Del desierto Y al cabo De tres días De marcha Comencé Mis investigaciones No tardé En encontrar En ciertos lugares Una capa Que a primera vista No se distinguía De la masa general De las arenas Pero cuyo Origen Netamente distinto Se discernía Mediante una sencilla Operación superficial El examen Microscópico Y el análisis Químico De los diversos Elementos De esta materia Heterogénea Demostraron Que se componía De cadáveres De pequeños organismos Y de diversos Tejidos De origen vegetal Después de repartir Entre los siete camellos Que tenía a mi disposición Un cargamento De esa arena Regresé aquí Y después de haberme Procurado Con la autorización Del profesor Skridloff Diversos animales Emprendí experimentos Con ellos Tras haber comprado Dos camellos Dos yaks Dos caballos Dos mulas Dos aslos Diez carneros Diez cabras Diez perros Y diez gatos Querisquis Empecé por hambrearlos Dándoles de comer Solo la ración Estrictamente necesaria Para mantenerlos vivos Y de a poco a poco Mezclé arena A su comida Preparando la mezcla De diversas maneras Durante algunos días Ninguno de estos animales Quiso tocar Ni una sola De esas mezclas Pero al cabo De una semana De ensayos De una nueva preparación Los carneros Y las cabras Se pusieron a comerla Con gran placer Presté entonces Toda mi atención A dichos animales Dos días después Estaba plenamente Convencido De que los carneros Y las cabras Preferían esa mezcla A cualquier otra comida La mezcla Consistía en siete partes Y media De arena Dos partes De carnero molido Y media parte De sal Común Al principio Todos los animales Sometidos a mis experimentos Incluso carneros Y cabras Perdían diariamente De medio A dos Por ciento De su peso total Pero a partir Pero a partir del día En que los carneros Y las cabras Empezaron a comer Esa mezcla No solo dejaron De enflaquecer Sino que engordaron Cada día De treinta A noventa gramos Gracias A estos experimentos No tengo personalmente Ninguna duda Sobre la posibilidad De utilizar esa arena Para alimentar A las cabras Y los carneros A condición De mezclarla En la cantidad Necesaria Con la carne De su propia especie Estoy pues En condiciones De proponerles Lo siguiente Para superar El principal obstáculo Que presenta Nuestra travesía Del desierto Debemos comprar Varios centenares De carneros Y de cabras Y matarlos A la medida De nuestras necesidades Tanto para asegurar Nuestra propia subsistencia Como para preparar La mezcla Destinada A los animales Que vayan quedando No hay que temer Que falte La arena necesaria Porque según Los datos Que poseo Siempre podrá Encontrársela En algunos lugares En cuanto al agua Para constituir Una reserva suficiente Habrá que procurarse Unas vejigas O unos estómagos De carneros Y de cabras En cantidad Doble De la de nuestros animales Hacer con ellos Una especie De Hurgines Llenarlos con agua Y cargar Cada carnero O cada cabra Con dos Hurgines He verificado Que un carnero Puede fácilmente Y sin daño Cargar esa cantidad De agua Al mismo tiempo Mis experimentos Y mis cálculos Me demostraron Que esta bastaría Para nuestras necesidades Personales Y para nuestros animales A condición De economizarla Los dos O tres Primeros días Después de lo cual Podremos utilizar El agua De los hurgines Cargados Por los carneros Que habremos Matado Después Del geólogo Carpenco Presentó su informe El doctor Sarí Ogle Había conocido Al doctor Sarí Ogle Y trabado Amistad con él Cinco años Antes De familia De familia persa Había nacido En Persia Oriental Pero se había Educado En Francia Quizá algún día Escriba un relato Detallado Sobre él Pues Es también Un hombre Excepcional El doctor Sarí Ogle Pronunció Este O muy parecido Discurso Después de escuchar Las proposiciones Del ingeniero Carpenco Solo puedo decir Una cosa Me abstengo Por lo menos En cuanto se refiere A la primera parte De mi informe Porque pienso Que no se podría Considerar Nada mejor Llegaré enseguida A la segunda parte Les describiré Los experimentos Que hice A fin de encontrar Un medio De superar Las dificultades Del desplazamiento Por las arenas Durante las tempestades Y les participaré Las reflexiones Que me han inspirado Y como las conclusiones Prácticas A las que llegué Basándome En datos Experimentales Completan Muy bien A mi parecer Las proposiciones Del ingeniero Carpenco Quiero Sometérselas En estos desiertos Vientos Vientos Y tempestades Se desatan Furiosamente Con mucha frecuencia Y mientras duran Todo desplazamiento Se vuelve imposible Tanto para los hombres Como para los animales Porque el viento Levanta la arena La lleva En sus torbellinos Y forma montículos En los lugares mismos Donde un momento antes Solo había huecos Pensé Pensé Que nuestra marcha Podría ser obstaculizada Por esos torbellinos De arena Entonces me vino La idea De que debido A su densidad La arena No puede elevarse Mucho Y que sin duda Hay un límite Por encima del cual El viento No puede levantar Ni un solo grano De arena Estas reflexiones Me llevaron A intentar Determinar Ese límite Hipotético Con este fin Mandé a hacer Aquí mismo En la aldea Una escalera Plegable Muy grande Luego fui al desierto Con un guía Y dos camellos Tras un largo día De marcha Me preparaba Para acampar Por la noche Cuando de repente Se puso a soplar El viento Al cabo de una hora La tempestad Se tornó tan violenta Que nos era imposible Mantenernos De pie Y hasta de respirar En ese aire Saturado de arena Con grandes dificultades Desplegamos la escalera Que había traído La levantamos Mal que bien Sirviéndonos De los camellos Y me encaramé Imagínense Mi sorpresa Cuando comprobé Que a la altura De apenas 7 metros Ya no había Un solo grano De arena En el aire La escalera Tenía unos 20 metros No había llegado A la tercera parte De su altura Cuando ya surgía De ese infierno Y contemplaba Un magnífico cielo Estrellado Bañado por la luna De una calma Y tranquilidad Como rara vez Se encuentran Aún En nuestra Persia oriental Abajo Reinaba todavía Un caos inimaginable Tenía la impresión De estar sobre Algún acantilado Al borde del océano Dominando El más tremendo De los huracanes Mientras admiraba Desde lo alto De la escalera La belleza De la noche La tempestad Se apaciguó Poco a poco Y al cabo De media hora Pude bajar Pero abajo Me esperaba Una desgracia A pesar De que la tempestad Había amainado A la mitad Vi que El hombre Que me había acompañado Seguía caminando Con el viento Sobre la cresta De las dunas Como se acostumbraba A hacer Durante Esas borrascas Llevando consigo Un solo camello El otro Según parece Se había desatado Poco después De mi ascensión Y se había ido No se sabía A dónde Cuando amaneció Nos pusimos En su busca Y vimos De pronto Saliendo de la duna No lejos del lugar Donde habíamos puesto La escalera Un casco De nuestro camello Ni siquiera Intentamos Desenterrarlo Pues con toda Evidencia Estaba muerto Y sepultado Ya demasiado Profundamente Emprendimos Al instante El camino De regreso Tragando Nuestra comida Mientras caminábamos Para no perder Tiempo Esa misma noche Regresamos A la aldea Al día siguiente Hice fabricar En diversas localidades Para no despertar Sospechas Varios pares De zancos De diferentes Dimensiones Y llevando conmigo Un camello Cargado Con la comida Y el material Estrictamente Necesario Regresé Al desierto Donde me ejercité En andar En zancos Al principio En los más pequeños Y poco a poco En los más altos No era tan difícil Avanzar sobre la arena Con esos zancos Ya que los había provisto De una suela De hierro Invención mía Que siempre Por cautela No había mandado A hacer En los mismos lugares Que los zancos Durante el tiempo Que pasé En el desierto Para ejercitarme Afronté Dos huracanes Más Uno de ellos A decir verdad No fue muy violento Pero hubiera sido Imposible Moverse Y orientarse Dentro de él Con los recursos Ordinarios Sin embargo Con mis zancos Andaba libremente Sobre la arena En el curso De esos dos huracanes En cualquier dirección Como si hubiese estado En mi cuarto La única dificultad Consistía en no tropezar Porque siempre Hay en las dunas Por todas partes Huecos Y montículos Sobre todo Durante las tempestades Por suerte Noté que la superficie De la capa de aire Saturada De arena No era uniforme Y que sus desigualdades Correspondían A las del terreno Así Andar en zancos Se me hacía Considerablemente Más fácil Por el hecho De que podía Distinguir claramente Según los contornos De dicha superficie Dónde terminaba Una duna Y dónde empezaba Otra En todo caso Concluyó el doctor Sarioglé De este descubrimiento Debemos Retener Que la altura De la capa De aire saturada De arena Tiene un límite Bien definido Y poco elevado Y que la superficie De esta capa Sigue exactamente Los relieves Y depresiones Del mismo Suelo Del desierto Para poder Sacarle partido Durante el viaje Que estamos Proyectando El tercer informe Era el del filólogo Lelov Con la manera Muy original Que tenía de expresarse Empezó así Con el permiso De ustedes Les diré Señores Lo mismo Que Nuestro venerado Discípulo De Esculapio Acerca de la primera Parte de su proyecto Me abstengo Pero me abstengo De todo Cuanto pensé Y elucubré Desde hace un mes Lo que hoy Quería comunicarles No es Sino un juego De niños Comparado Con las ideas Que acaban De exponernos El ingeniero De Minas Carpenco Y mi amigo El doctor Sarioglé Distinguido Tanto por su origen Como por sus diplomas Sin embargo Hace un rato Al escuchar A los dos Oradores Sus proposiciones Hicieron surgir En mí Una nueva idea Que a lo mejor Ustedes encontrarán Aceptable Y que podría ser útil A la realización De nuestro viaje El A Aquí Si seguimos La proposición Del doctor Tendremos que ejercitarnos Con zancos De diferentes alturas Pero los que Tendremos que usar Durante el viaje mismo Y de los cuales Cada uno Tendrá un par No podrán Tener menos De seis metros Por otra parte Si nos quedamos Con la proposición De Carpenco Tendremos necesariamente Que llevar Muchos carneros Y cabras Pienso Que cuando tengamos Necesidad De los zancos Podremos muy fácilmente En vez de llevarlos A cuestas Hacerlos Transportar Por nuestros carneros Y nuestras cabras Todos sabemos Que un rebaño Tiene la costumbre De seguir al morueco El cabecilla Será suficiente Entonces dirigir Los carneros Uncidos A los primeros zancos Los otros Seguirán De por sí En una larga fila Unos Detrás de otros Así Al mismo tiempo Que nos Libramos De cargar Nuestros zancos Podremos arreglarnos Para que el rebaño Nos transporte A nosotros mismos En el espacio Entre los zancos Paralelos De seis metros De largo Se podrá poner Fácilmente Siete filas De tres carneros Para los cuales El peso De un hombre Casi no cuenta A tal fin Se deberán Enganchar Los carneros Entre los zancos Con el objeto De dejar En el medio Un espacio vacío Que mida Cerca de un metro Y medio De largo Y un metro De ancho Donde instalaremos Una confortable Camilla Así En vez de sufrir Y transpirar Bajo el peso De nuestros zancos Cada cual Se acomodará Como Muxtar Pachá En su harén O bien Como un rico Parásito Se pavonea En su coche A lo largo De las avenidas Del Bois De Boulogne Si atravesamos El desierto En esas condiciones Hasta podremos Aprender en el camino Todos los idiomas Que vamos a necesitar Para nuestras Futuras expediciones Después De los dos Primeros informes Seguidos por el Brillante finale De Lelov Era inútil Cualquier otra Sugerencia Estábamos todos Tan sorprendidos Por lo que Acabábamos de oír Que las dificultades Que se oponían A la travesía Del desierto De Gobi Nos parecieron De pronto Exageradas Intencionalmente O hasta Inventadas Por completo Especialmente Para los viajeros Nos quedamos Pues Con esas proposiciones Y decidimos De común Acuerdo Ocultar Por el momento A todos Los habitantes De la aldea El viaje Que proyectábamos Hacer por el desierto Ese mundo Del hambre De muerte De incertidumbre Convenimos En hacer pasar Al profesor Skridlov Por un intrépido Mercader ruso Venido a estos Parajes Para poner en pie Maravillosos negocios Venía Supuestamente A comprar Unos rebaños De carneros Y llevarlos A Rusia Donde tienen Mucho valor Mientras que aquí Se los compra Casi por nada Y tenía también La intención De exportar Unas largas Delgadas Y sólidas Piezas de madera Para el uso De las manufacturas Rusas Que las utilizan Como bastidores De madera Para extender El calico En Rusia No se encuentra Madera tan dura Los bastidores Fabricados Con las especies Del país No resisten Mucho tiempo El continuo Movimiento De las máquinas Y por eso Las maderas De esta calidad Cuestan Allá tan caras Tales eran Las razones Por las que El intrépido Mercader Se había embarcado En esta expedición Comercial De las más Arriesgadas Tras haber Arreglado Todos estos Detalles Nos sentimos Llenos de ardor Y hablábamos De nuestro viaje Con la misma Desenvoltura Que si se hubiese Tratado De atravesar La plaza De la Concorde En París Al día siguiente Fuimos todos A la orilla De un río En el lugar Donde desaparecían Las profundidades Insondables Del desierto Y levantamos allí Las tiendas Que traíamos Desde Rusia A pesar De que El emplazamiento De nuestro Nuevo Campamento No estaba Muy lejos De la aldea Nadie Vivía allí Y había Pocas probabilidades De que alguien Tuviera la fantasía De instalarse A la puerta De ese infierno Algunos Simulando Obedecer Órdenes Del Pseudo Mercader Ivanov Visitamos Los mercados Circundantes Para comprar Cabras Carneros Y piezas De madera De diferentes Tamaños Muy pronto Nuestro campamento Albergó Todo un rebaño De carneros Luego vino Un periodo De entrenamiento Intensivo Para aprender A caminar En zancos Empezando Con los más Pequeños Y terminando Con los más Altos Y al cabo Y al cabo De doce Días En una Bella Mañana Nuestro Extraordinario Cortejo Se adentró En el desierto En medio De los Validos De los Carneros Y de las Cabras De los ladridos De los perros De los relinchos De los caballos Y el rebusno De los asnos Que habíamos Comprado Por si acaso El cortejo Se extendió Muy pronto En una Larga fila De literas Como si fuera Una solemne Procesión De algún Emperador De antaño Por bastante Tiempo Se oyeron Nuestras Alegres Canciones Así Como los Llamados Intercambiados Entre las Camillas Improvisadas A veces Muy alejadas Unas De otras Las observaciones De Lelof Claro está Siempre levantaban Tempestades De risa Algunos días Más tardes A pesar de Haber sufrido Dos terribles Huracanes Llegamos Sin cansancio Alguno A la región Central Del desierto Cerca del lugar Que nos habíamos Fijado Como meta Principal De nuestra Expedición Plenamente Satisfechos De nuestra Travesía Y hablando Ya El idioma Que íbamos A necesitar Todo Hubiera terminado Probablemente Como lo habíamos Previsto De no haber sido Por el accidente Que sufrió Soloviev Caminábamos Sobre todo De noche Aprovechando La experiencia De nuestro compañero Datyamirov Excelente Astrónomo Que sabía orientarse Perfectamente Por las estrellas Un día Al alba Hicimos un alto Para comer Y dar de comer A nuestros animales Era Aún muy temprano El sol Apenas Comenzaba A calentar Nos disponíamos A comer El carnero Con arroz Que acababa De cocinarse Cuando apareció En el horizonte Un rebaño De camellos Adivinamos Al punto Que eran Camellos Salvajes Soloviev Que era un Apasionado Cazador Y nunca Erraba El tiro Se apoderó De su escopeta Y corrió En la dirección En que los camellos Habían desaparecido Intercambiando Chistes Sobre su pasión Por la caza Nos pusimos A comer El plato Caliente Maravillosamente Preparado En esas condiciones Sin precedentes Digo Sin precedentes Porque en el corazón Del desierto Y a tal distancia De sus límites Generalmente Es imposible Hacer fuego Dado que En centenares De kilómetros No se encuentra Ni un solo arbusto Y sin embargo Encendíamos fuego Por lo menos Dos veces al día Para cocinar Las comidas Y preparar El café O el té Sin hablar Del té Tibetano Especie de caldo Que obteníamos De los huesos De los carneros Sacrificados Debíamos ese lujo A un invento De Pogocian Que había tenido La idea De confeccionar Sillas para la carga De los carneros Hechas con trozos De madera especial Y ahora Por cada carnero Sacrificado Teníamos cada día La cantidad De leña necesaria Para nuestro fuego Había pasado Hora y media Desde que Solo Bief Se había lanzado Detrás de los camellos Ya estábamos Todos listos Para seguir el viaje Y todavía No había regresado Esperamos Media hora más Conociendo La puntualidad De solo Bief Que jamás Se hacía esperar Estábamos inquietos Y temíamos Un accidente Empuñamos Nuestros fusiles Y todos Excepto dos Salimos a buscarlo Muy pronto Divisamos En la lejanía Las siluetas De los camellos Y caminamos En su dirección A medida que avanzábamos Hacia los camellos Estos que sin duda Habían humiado Nuestra llegada Se alejaban Hacia el sur Pero seguimos Nuestra búsqueda Habían pasado Cuatro horas Desde que Solo Bief Se había marchado De repente Algunos pasos Más lejos Uno de nosotros Descubrió El cuerpo Yacente De un hombre Corrimos allí Inmediatamente Era Solo Bief Muerto Ya Con el cuello Terriblemente Mordido Nos sentimos Todos invadidos De desgarradora Tristeza Porque todos Queríamos De todo corazón A ese hombre Tan Excepcionalmente Bueno Después de Hacer una camilla Con nuestros Fusiles Trajimos el cuerpo De Solo Bief De vuelta Al campamento Y ese mismo día Con mucha solemnidad Bajo la dirección De Skrillov Que recitaba Las oraciones En ausencia Del sacerdote Lo sepultamos En el corazón De las arenas Tras lo cual Abandonamos Ese lugar Maldito A pesar De haber ido Ya muy lejos En nuestra búsqueda De la ciudad Legendaria Que esperábamos Encontrar En nuestro camino Cambiamos De planes Y resolvimos Salir del desierto Lo más pronto posible Oblicuamos Pues Hacia el oeste Y cuatro días Más tarde Llegamos Al oasis De Keria Donde la naturaleza Se hacía otra vez Acogedora Desde Keria Emprendimos De nuevo Nuestro camino Pero esta vez Sin nuestro querido Solo Bief Paz Paz A tu alma O tú Amigo honrado Y leal Entre todos Los amigos Final de la lectura De esta última parte Del capítulo Dedicado al príncipe Yuri Dubovetsky Muchas gracias Una vez más Por la compañía Volvemos A encontrarnos En la próxima Entrega Capítulo Dedicado A Ekim Bey Recuerden Compartir Suscribirse Activar la campanita Así No se pierden El próximo capítulo Un gran abrazo Un gran abrazo